Buenas tardes desde SerenityMarkets.com Sesión alcista, la que hemos tenido hoy en Europa, moderadamente alcista con tres fases. Una primera parte de su vida gracias a datos macro chinos, bueno, más que datos macro comentarios macroeconómicos del gobierno chino que hacen pensar que va a haber una fuerte ayuda para los mercados y para la economía. Luego hemos tenido una segunda fase en la que nos hemos enfriado mucho en Europa, de ahí que el euro esté muy débil, porque ha salido un dato de Producto Interior Bruto Alemán al peor nivel de los últimos cinco años eso sí, evitando, aunque sea por los pelos, la recesión también los bancos italianos tenían problemas por una serie de medidas que anuncia el BCE que va a obligarles a tener que cubrir los préstamos dudosos, de hecho el sectorial bancario italiano ha terminado bajando 2,19%, también temores hacia lo que pueda salir en el Brexit esta noche, ahí está la libra bajando 1,13% y por si fuera poco Draghi ha dicho que la economía de la zona euro lo está haciendo peor de lo esperado. Pero cuando ha abierto Estados Unidos nos hemos encontrado con que ellos sí hacían caso a los comentarios chinos los resultados de JP Morgan y de Wells Fargo han salido malos pero ha compensado todo la fuerte subida del 6,5% de Netflix tras haber anunciado una subida de precios en Estados Unidos esto ha hecho subir al Nasdaq y el Nasdaq nos ha arrastrado a todos los demás